Los restauranteros de Puerto Vallarta apuestan al turismo nacional para mejorar sus ventas durante la próxima temporada vacacional, pues a pesar de que los visitantes extranjeros están de regreso, el viajero mexicano es el que ha mantenido al destino. Al respecto, Evangelina Sánchez, restaurantera de la ciudad, destaca la importancia de mantener y cuidar a los paisanos. Tenemos aproximadamente el 65% de visitantes del turismo nacional y que hay que aprovecharlo, hay que cuidarlo y hay que hacer que venga más turista y ese es el que siempre nos va a sacar adelante, independientemente de nuestros visitantes extranjeros, de todo el mundo, pero sobre todo americanos y canadienses que son los que mantenemos el día. Entonces hay que prepararnos bien para consentirlos y esperarlos, porque definitivamente son un gran número para Puerto Vallarta y una bendición. Al paso de dos años de pandemia, el destino está recobrando ya la ocupación y ventas como antes, de ahí la importancia de redoblar los esfuerzos y mantener las medidas de bioseguridad para seguir en franca recuperación. Ha estado lleno, o sea, tú sabes, estamos saliendo de una pandemia, sin embargo, estamos llenos. Vallarta, el destino como tal, el aeropuerto, toda la región también viviera en Nayarit. Pues estamos ocupados todos, estamos trabajando, entonces esperamos que la Semana Santa continúe esta sinergia que traemos desde ahora. De acuerdo a estimaciones del propio sector turístico y de especialistas en el ramo, se prevé que para la temporada vacacional de Semana Santa y Pascua se logran recuperar cifras como lo eran previo a la pandemia y emprender de la nueva cuenta el crecimiento del sector. UDG TV, Canal 44, desde Puerto Vallarta, Javier Frías.